Música 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 Llegó el balón, me encuentro cuatro mañanas Y se coñó, se le goza el chiquillo con el chiquito Se le goza la llora, se le goza el chiquito con el chiquito Y yo, papita, chiquito, papita, chiquito Chiquito, 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 papita, chiquito, papita ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Chichas de julia también! ¡Chichas de julia no dan! ¡Ya acabó una chichita! ¡Y el penal se acabó de ti! ¡Vuelta! 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 ¡Y el penal se sacó la ¡Vuelta! 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 ¡Suscríbete al canal!